¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes, porque ya es tarde. ¿Cómo están chicos? ¿Qué nos van el día de hoy? Bueno, yo sé que algunos tienen que estar viendo el partido. Yo estaba viendo el partido, pero dejé de ver el partido porque tengo que venir a comer. No me lo he inventado el día de hoy, ni el 12, tampoco. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta súper común para nosotros los ecuatorianos, que es el seco de pollo. Bueno, estaba viendo en YouTube otra manera, ¿no? Yo lo sé hacer de una manera, pues estaba viendo otra manera hacerlo para probar diferentes maneras. Y pues bueno, voy a hacer una. Hola chicos, hola Alejandra Ramos. Hola Heidi Salinas, ¿cómo están? Hola. Sandrita Lita, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacerlo de una manera que vi. Saludos desde Vilagro, Dianita Delgado, hola. Gidama Salomón, hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacerlo. Ya aquí tengo las fresas de pollo. O sea, por acá no sé si las ven. Y guatita, muero por ese guatita. Dios, no sé si lo dije mal. Ok. Tengo muchas ganas de hacer guatita, tengo que cuidar mucho las penabras a veces porque me las bajan en el envío. Bueno, en el video que estaba viendo decía, decía que tenía que sellar primero las fresas. Nunca he hecho seco de pollo primero sellando las fresas. Nunca lo he hecho. Lo sé por primera vez. Así que me voy a acompañar el día de hoy. Esta receta es súper rápida, pero esto es algo diferente. Entonces, si es que sellamos las fresas, le ponemos a chiote y vamos a ponerle aquí, ¿no? En el sartén que ya lo tengo por acá. Con a chiote vamos a poner las fresas. Si algunas de ustedes me han hecho así, pues igual me dan sus tips que a veces me suelen dar porque, como ustedes saben, uno recién está pendiente de estas cosas. Y bueno, ok. Vamos por este lado. Voy a poner a sellar las fresas aquí. Y después de que tenga un ratito aquí, ya les voy a decir lo que le tengo que echar, ¿ya? A ver, vamos a poner las fresas y me bajan un poquito y las llamo, porque eso está un poquito mojado. Voy a poder a sellar las fresas. Nunca las he sellado primero. Ahora siempre estoy en seco normal. Ok. Y a sellar. Ok. Vamos a taparla. Y ya mismo, dicen que después de un ratito, le tengo que echar un poquito de agua a esas fresas para que bote un juguito. Ese juguito lo vamos a licuar con el tomate, la cebolla, el pimiento y ya. Ustedes ya saben el resto. A ver, ¿cómo estás? ¿Viste a Mario? Hola, chicos. Bueno. Saludos para Gelsi Beatriz. Hola, Dan, Dayna, Velázquez. Hola, chicos. Hermoso saludos de Guayaquil. Hola, saludos de Guayaquil. ¿Quién más estaba viendo el partido? Cuéntenme. ¿Quién más lo estaba viendo? Ok, voy a sacar por aquí porque después me re tanqueando usando lo que no tengo que usar para virar las fresas. Tengo acá. Voy a hacer que todo dure un poquito más. A ver, dicen saludos de Manta. Está guapa hermosa. Gracias. ¿Cómo estás desde Colombia? Bien, chicos. Ayer vieron que subí un video de Colombia, de un lugar que estuvimos visitando. Voy a ponerle aquí este mismo juguito, un poquito más de agua para echarlo ahí, ¿ya? Increíble. Me encantó. Eso que tenemos otro porque para mí fue muy difícil subir la piedra porque yo le tengo mucho pavor a las alturas y casi que no la subo. Fue muy difícil, pero J ahí estaba que va, sube, va, sube y bueno. Ya estoy sellando las fresitas por acá. No sé si las pueden ver. Las vamos a sellar. Y en este mismo sartén, si no, no me equivoco, va todo. Entonces vamos a ir sellando igualmente las fresas. Voy a ponerle un poquito más de agua acá. Para poner eso luego a el virus junto con las presitas. ¿Ok? Voy a subirle un poquito. Ahí creo que estamos bien. Ok. Entonces, las personas que no han ido a ver el video, pues vayan a verlo también, ¿ya? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar allí? Aquí, en Colombia, ya estuve en Colombia. No sé si se refieren a Colombia, igual me dicen, ¿ya? ¿Qué hora es aquí? Estamos en... En Nueva York ahora, pues. Son las 3 de la tarde, hora normal, creo. Saludos de Machala, Nadia Ortiz. Saludos. Déjenme ver si puedo prender esto para que no se me haga mucho humo. Si suena mucho. Ahí está la luz. Bueno, no suena mucho, pero si me escuchan, ¿verdad? No me bajan de igual. Ate. Ok, ahí vamos. Eh, bueno, eso. Para las personas que han hecho seco de pollo, va a haber algún tip que me tengan que dar el día de hoy. Ya estoy sellando las fresitas aquí, de ahí dejo reposar las fresitas mientras licúe el resto. Y como siempre, me olvido de hacer el error primero, voy a hacer el error. Y después, no, no, no termino de comer rápido. Arroz. Tengo que esa funda. Ya. Acá, vaya. Aquí. Y por acá. Y listo. Ya lo está por aquí. Las fresitas se siguen sellando, miren eso. Lo adobe, adobe las fresas obviamente antes de ponerlas. Luego les voy a dejar que hay un ratito más. No sé si ya les pongo el... Si ya les pongo el agua. Para que salga el rubito rápido. Lo voy a poner aquí, voy a poner el agua. Miren, ya esa misma agua. La ponen aquí. Y ponen alvire. Eso decía en el video que lo estaba viendo acá. Dice, no supe en qué parte estuviste en Colombia. Qué bueno. Estuve en Colombia. Estuvimos en Colombia. Fuimos con Jota. Estuvimos los dos. Estuvimos. ¿Cuántos días? Como siete días. Estuvimos en Medellín. Y estuvimos en Cartagena. Saludos desde Suiza. Hola. Saludos desde Esmeraldas. Haz el arroz colorado. Sí, eso voy a hacer. Eso voy a hacer ahorita. Voy a hacer el arroz colorado. Voy a me lavar otra vez el arroz. Saludos para Paula Alexander. Hola, Paula Alexander. ¿Cómo están? Ok. Vamos a hacer otra vez. Mi mamá me dice que tres veces se lavar el arroz. Un tapado de cangrejo. La verdad que aquí no encuentro cangrejo aún. O sea, no encuentro dónde comprar el cangrejo, la verdad. Jota dice que aquí venden, pero hasta el día había comprado para hacer cangrejo. Sería lo más. Ok, vamos a hacer el arroz. Ahorita, preciosos saludos de Bolivia. Hola, chicos. Saludos de Perú. Espero que los estén algún día. Sí, yo también espero visitarlos algún día en Perú, la verdad. Me encantaría. Eso es algo que tengo que ir a Perú, a Argentina, a Chile. Y a todos los lugares donde nos escriben que hiciera ir. Listo. Vamos a poner ese de arroz. Vamos a poner por acá. Miren, miren el juguito que está botando. Con este juguito es que se licúa. Vamos a poner la cebolla, el pimiento, y todo esto. Ya, vamos a tirarla otra vez. Y dejamos. Vamos a ponerse el arroz. Vamos. Ok, ya estamos por acá. Al final fríos unos maduros. Obviamente, tengo que ponerle maduro. Y no sé si ponerle aguacate. Porque tengo dos aguacates ahí. Pero creo que sí le voy a poner aguacate. Porque es seco, sin maduro y sin aguacate. Para mí no es seco. Bueno, déjenme ver por acá. Miren cómo está allá. Seguimos todavía. Haciendo que llevan un poquito más estas. Estas fresitas. Y ya está bien el partido. Ya creo que empezó el segundo tiempo de Francia y Marruecos. O sea, está viendo esto. Embobado allá. Sabe rico. Porque botas como que todo el aceitito de pollo. Está bueno. Ok. Por acá voy a ponerle. Yo lo licúo. Porque. Yo soy muy mayosa para los vegetales. Entonces licúo todo. También te quedo refrigerante. Yo no puedo. Por acá. También un poquito de ajo. Y vamos a esperar que esté un poquito. Sacamos las fresas. Y ahí va. Cuando es el arroz con leche. Alguien que me pase la receta del arroz con leche, por favor. ¿Sabe lo que quería hacer? No sé si ustedes cuando iban a los lugares. Al Playland Park o así. Y bueno. Eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Mi mamá me compraba las manzanas a caramelar. Y a mí me encantaban. Me encantan este el día de hoy. Y un día estaba viendo la receta de las manzanas a caramelar. Y es. No es tan difícil, la verdad. No la vi tan difícil. Entonces quiero hacerla. Para ver qué tal me queda. Si me queda bien. Si me queda mal. Quisiera probarla. Igual si saben la receta del arroz con leche. Y me la pasa. Ya. Bueno. Estamos por acá. Sigo aquí. Es rico encebollado. Lo voy a hacer. Lo voy a intentar. Ustedes entenderán que yo no soy experta cocinando. La verdad. Me ha costado aprender. Esto de que hice a cocodio para mí es lo más fácil. Esto mi hermana me decía. Es muy fácil para saber. Y yo decía. No, es difícil. Pero bueno. Me dice. Marita, ¿te planchas el cabello? Entonces es la queratina. Es queratina, chicos. No tengo planchado el cabello. Es más. Recién me lo lavé ayer. Y así está. Me levanto. Y está así. Me acuesto. Y se acuesta así. ¿Qué más? Saludos, Marita, aparte de mi señora Marlene. Y el mío también. Hola, chicos. Saludos para Jairo. Gracias. Hoy me encontré. ¿Y cómo sé yo que tú estás cocinando? Ay, yo obviamente estoy aquí, no. No sé. Hoy que fui a comprar al mercado. Hoy que fui al mercado, me tope dos, tres personas. Pero dos personas más o menos. Que me reconocieron. Porque una era mexicana. Que lo cuento era guanturiana. Y es súper chévere. Toparte con gente de tu país. Gente que te sigue. Y yo comprando como que la cebolla, el tomate. Y así, viendo el día de lo más barato. Pero bueno. Eso me dio risa hoy día. Bueno, yo no sé si me estoy demorando mucho o qué. Pero esto se está demorando. Voy a cambiar el risa. No, no como nunca. Y no he almorzado. Porque hoy día se me hizo muy tarde. Estaba haciendo tres cosas y se me hizo tarde. Ahí vas. Pones por allá para que te se quema la piel. Dice canela, leche, arroz, azúcar. Junto todo haces hervir y sale delicioso. La leche, leche normal o leche condensada, leche vaporada. Esa leche es preguienes. Hola, saludos de República Dominicana. Hola, chicas. Saben que no sé si vamos a ir a República Dominicana. No, Dios mío. No, no la puedo. ¿Dónde vengo a la caratina? Me la hace Brian Anzules. Que es mi estilista personal. Se podría decir. Él atiende a domicilio. Y atiende en su estudio. Para las personas que quieran la info. Escribanme en Instagram. Para darles la página. Y todo eso que yo chequeé. Otra cosa también que les iba a decir. Aprovechando que estamos aquí. Hay un sorteo que se está haciendo en mi Instagram. Que ya va a terminar. Así que si quieren participar. Pues vayan a mi Instagram. Sigan las cuentas. Los premios son súper buenos. No puedo explicar mucho por aquí. Porque a veces te disfruto un poco. Tengo un poquito de problemas. Y la última vez me bajaron en vivo. Por una palabra que dije. Entonces. Vayan a mi Instagram. Chequeen los últimos posts. Y participen. El dinero en efectivo. Mucho dinero en efectivo. Y otras cosas. Si quieren vayan por allá también. Para que participen. A ver. Vanessa Coque. Saludo. Hola desde Ecuador. Hola chicas. Saludos. Venga chicos. Cuítenme cómo está la situación en sus ciudades. Estuve viendo. Bueno. Voy a decir como siempre. Ya saben que es muy difícil. Voy a decirle. Es un poquito peligroso. Y estuve viendo que han pasado algunas cosas. ¿Y cómo está la situación con ustedes? A ver. ¿Geratina es shampoo o cómo? La queratina es un tratamiento que se eche en el cabello. Bueno. Eso lo hace una persona profesional. Porque te puedes dañar el cabello. Si no sabes. Cómo se usa. Cuánto se pone. Y en fin. Entonces la queratina es un tratamiento que se la aplica. Esa persona se la aplica. Y pues dura. Depende. Seis meses. Tres meses. Y ya. Él usa queratina orgánica. Es una queratina que él mismo la. O sea. La prepara con todos los. Los. No sé. O sea. Que con todos los. Los estos de. De que. Ay. La palabra se me fue. Ay. Dios. Bueno. Él mismo la manda a hacer. La prepara él mismo. Él mismo ha tenido el cuidado. Ha probado muchas queratinas. Y pues él. Ha hecho la suya ahora. Y pues esa es la que me aplica. Es muy rico. Aparte de los productos que él mismo. También lo hace. Y bueno. A ver. Aquí me dicen. Una taza de arroz. La pones a cocinar. A ver. Le voy a hacer screenshot a esto. Para hacer arroz con leche. Ya lo tengo aquí. Bueno. Miren. Ya quedó aquí el jugo. Estoy haciendo seco de pollo. Para las personas que recién se conectan. Entonces. Este jugo. Lo voy a poner en esa licuadora que está allá. No sé si la ven. Y. José Duran. Gracias por esas 50 estrellas. Y ahí voy a licuar todo. Y pues ahí viene ya el proceso de que ustedes sabían. Que lo ponemos a. A hervir. Y todo eso. Ahí le voy a la hierbita. Aquí la hierbita es diferente. Es bien grande. Miren. Miren. Es como que. Una cosa gigante. Esta es la hierbita. De nosotros es la hierbita chiquita. Finita. Aquí la veo gigantesca. Bueno. Eso. Voy a ver qué hago de jugo. Porque me gusta hacer jugo. A ver. Tengo mora. Yo aquí compro pulpas. La verdad. Porque frutas. Las frutas son muy raras. Tengo tamarindo. Piña. A ver. Miren lo que tengo aquí. Tengo jugo. A ver. Ustedes van a escoger el jugo que voy a hacer el día de hoy. Tengo. Piña. Tengo tamarindo. Tengo lulo. Por acá también tengo lulo. Acá tengo passion fruit. Que es maracuyá. Y tengo mora. A ver. Díganme ustedes. De qué hago el jugo. A ver. Escojan. Y las personas que me dicen. No sabes el nombre de queratina. No la sé porque él mismo la hace. La que él me aplica a mí. Es una queratina. Que él mismo la hace. No es una queratina que. Que la compra. Él mismo la fabrica. Y todo eso. Mi estilista de Corsi. Mi estilista de Ecuador. Y después de la queratina que usas. Wilmer Amaya. Gracias por esas 100 estrellas. Después de la queratina que uso. Los mismos productos de él. Aunque no lo crean. Aunque pueden usar cualquier shampoo. Que. Que no tenga sal. Que no tenga. Hay bueno. Hay algunos productos ahora. Que se tratan de usar. Para mantener el cabello. Después de la queratina. Que son productos especiales. Porque. Cuando usan muchos productos. Aparte. Puedes aplicarte la queratina. Y es un producto que no sea. Como que muy natural. Como que el cabello te lo va a resecar. A ver. Me dicen de piña. A ver. ¿Quién más quiere cada jugo de piña? Y día mora. A ver. ¿Están? 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 Estamos. Desacuerdo. Desacuerdo. Lizbeidy González. Saludos para mi mamá Lizbeth Ramos. Saludos para la señora Lizbeth Ramos. La mamá de Lizbeidy González. Mora. 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 Y ok. Canona mora. Voy a hacer mora. Voy a hacer mora. Voy a hacer mora. Voy a hacer mora. Así que voy a hacer mora en este momento. Ya estoy. Creo que ya está. Ya. Ahora sí vamos a licuar esto. Esto lo voy a poner aquí en la. En la esta. Y miren. Ahí queda el juguito. Voy a licuarlo. Y empezamos a hacer ese cuerpo. Yo lo así. Un ceviche de mi rico Perú. Miren. Las personas que son de Perú. Me tienen que enseñar a hacer ese ceviche. Porque son muy ricos. Yo aquí he comido. Porque aquí hay una persona. Que J le encanta ir. Que es una señora peruana. Que creo que ya. Ha cambiado de local. Porque no la encontramos la última vez. Ella hace un ceviche. Hace una jalea. De marisco. Ay. Qué rico. Es muy rico. ¿Qué cenas todas las noches? Les cuento que cena. O sea. Yo almuerzo. A ver. Les voy a explicar. Desayuno. Solo desayunar avena. Con fruta. Déjenme. Déjenme el cuerpo. Déjenme el cuerpo. Ok. Ya tengo acá esto. Voy a ponerlo por aquí. A ver. Les cuento. Ok. Les cuento. Yo desayuno. Desayuno. A veces desayuno avena. Con guineo. Que creo que ese desayuno ya se los he mostrado. Igual cuando quieran se los hago nuevos. Ya cogí un colorcito sin ni siquiera echarle el ají para seco ni nada. Entonces. Ahora va el pollo. El pollo que hace un ratito lo estábamos. Lo estábamos sellando. Y ahora sí. Va el menjulito. Ahora aquí vamos a ponerlo. Y esto se ve riquísimo. Ok. Hay gente que le pone cerveza. La verdad no le pongo. Ok. Vamos a la ir. ¿Dónde voy con esto? El ají para seco. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Nueva York chicos ahora. Estoy por Nueva York. Yo hago las aleas de magos. ¿Las aleas de magos? Salud. Es la capital de La Rioja. Hola. ¿Qué crema me recomiendas por esas manchas negras en la cara? No se me quitan con nada. Bueno. Eso yo creo que es el problema. Yo usaba. Bueno. Mi hermana ya. Porque además tenía esas manchas. Yo usaba una crema. Que le aclaraba las manchas. Pero es que ahorita hay muchas cremas. Entonces. Yo uso unas que incluso le hago publicidad. Pero gracias a Dios. A mí no me salen muchos. Si se dan cuenta. Casi nunca tengo manchas. Ni la cara. Ni nada de eso. Pero hay una que se llama. Bueno. De una página que yo hago publicidad de Instagram. Esa de ahí. Es. Muy buena. Dice. Yo la verdad. No la he usado muchas. Muchas veces. Porque gracias a Dios. No he necesitado. Pero los productos que venden ahí. El de crecimiento de cabello. Los otros. Sí es buena. Gracias. Amo. Mi Dios feliz. Gracias por esas 50 estrellas. ¿Qué comes? Bueno. No estoy comiendo aún. Voy a hacer. Seco de pollo. Ya estoy. Este. Lo que les iba a contar. Era de que yo. Desayuno. Bueno. Eso. A veces solo suelo tomar mi un té. A veces como fruta en la mañana. Y ya. Trato de morzar bien. Trato de morzar bien. Y en la noche. Pues como algo muy suave. O sea. No es que como arroz ahorita. Arroz mañana. No. Como. Como muy suave. O sea. Un sándwich. O. Y. ¿Qué más? O sea. Sándwiches. Cosas así. La verdad es que son cosas muy. Muy suaves. La verdad. Para cuidar mi cuerpo. Ahorita estoy haciendo. Un. Un seco de pollo. Que ya lo voy a ir a por acá. Voy a echarle esto de aquí. Para que no deves a poquito a grisito. Listo. Acá. Vamos a verlo. Miren. Miren como se ve eso. Está amarillo. Ya le voy a echar el otro color. Para. Para que. Ya coja el colorcito del seco. Pero se ve bueno. Es mejor. Me falta un poquito de sal. Voy a ponerlo acá. A ver. Dicen. ¿Dónde vas a pasar? Navidad y fin de año. Voy a pasar aquí en Estados Unidos. Chicos. Mi mamá viene de otra semana. Y vamos a pasar aquí. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Nueva York, Queens. Exactamente. No estabas en Colombia. No chicos. Ese video de Colombia. Era un video. Que lo tenía grabado. Nosotros visitamos Colombia. Hace unas semanas. Pero. A veces. Por cosas de la vida. Uno no puede subir. Todos los contenidos. Enseguida. Manejamos algunas páginas. Entonces. Hay contenido que mayormente se sube en la página de Jota. Hay contenido que ahorita estoy haciendo acá. Que bueno. Como ustedes me acompañan. Pusen nada. O cosas así. Y ciertos videos de vlogs que estamos viendo aquí. Pero ese video ya lo habíamos grabado. Entonces. Ya no estoy en Colombia ahora. Me hubiera gustado cargar más tiempo. Pero creo que vamos a ir más. Porque nos gustó mucho Medellín. El clima. La moto se enamoró de ese lugar. Bueno. Déjenme mover esto. Voy a sembrar un poquito. Seco de pollo. Comida de machona. Oigan. A mí me gusta el seco de pollo. Me encanta. Amo mi Dios Feliz. Saludos a Italia. Especialmente a mi niña Giacomo. ¿Qué estás cocinando? Gracias por esas 100 estrellas. Amo mi Dios Feliz. Gracias. Saludos para la niña Giacomo. A ver. ¿Qué estoy cocinando ahorita? Estoy haciendo seco de pollo. Estoy haciendo seco de pollo. Ahorita como faltaba un poquito de sal. Le puse un juguito magico. Para ver. ¿Qué sabor? Quedó precisa para la sal ahí. Para seco. Para llegar al colorcito. Y listo. Ahí. Ahí está. Ya ven bien. Voy a ponerle la hierbita. Aplicarle un poquito. Voy a ponerle la hierbita. Y ahora sí. Lo dejamos que hierva solito. Ok. Por acá. A ver. Me fui. Se me fueron los comentarios por otro lado. Siempre. Siempre. A ver. Me ponen aquí. La casa de compras es famosa. No. Fue en Ecuador. Chicos. Acá no usaba. Comprar una casa. Las personas que llevan aquí. Han de saber lo difícil y complicado que es. Acá la mayoría de veces. La gente alquila. Cierta gente. Para empezar a comprar su casa. No se ve aún. Voy a guardar. Pero no. Yo la compré en Ecuador. Obviamente allá es donde están mis perros. Allá es donde. Tengo mi familia. Y allá es donde compré mi casa. Que pues bueno. Ese fue uno de. De mis sueños que me pacté desde muy pequeña. O sea. Yo creo que lo conté en el video. Y fue difícil porque nos tocó salir de una casa propia que nosotros teníamos. En el guasmo. No me acuerdo tanto. Nosotros vivíamos en el guasmo. Con mi mamá. Mi mamá trabajaba todo. Trabajó desde muy pequeña. Y trabajó desde hace tanto tiempo que años. Pero también yo. Y de ella. Nos llevó a vivir en el guasmo. Porque se separó de mi papi. Allá teníamos nosotros una casa propia. Pero lamentablemente la inseguridad. Que se fue a ser muy fácil de la suya. Mi hermano ya comenzó en la adolescencia. Entonces mi mamá tuvo mucho miedo. De que nosotros nos vayamos por un mal camino. O cosas así. Entonces nos sacó de ahí. Vendió esa casa y nos fuimos a alquilar. Pues ahí empezamos en una travesía de alquilar en una casa. Alquilar en otra. Y. Pues era difícil, ¿no? Lo puede vivir en una casa grande. Ir a una casa pequeña. Nosotros teníamos en cuarto. Entonces todo eso fue algo que a mí me marcó mucho desde pequeña. Entonces yo dije. No. Yo voy a trabajar. Y hasta que no tenga mi casa. Pues no me pondré en. En otros lugares de nada. Porque me enfocé de neta en el tenerto. Yo creo que soy una persona que me enfoco mucho en lo que quiero. Y trato de conseguir. Y eso fue. Hasta que gracias a Dios. Y ahora sí. Y ahora sí ya puedo pensar en otras cosas. Y ahora sí ya puedo pensar. Eso. Pero para mí lo primero era. Era eso. Y como ustedes saben. Yo vivo con mi mamá. Entonces para mi mamá. Tener la mejor ahora. Para mí es. Es lo máximo. Y bueno. Así. A ver. Ay ya tenemos media hora conectados. Bueno. Voy a hacer el jugo ahora. Antes de irme. Ya el seco ya está hirviendo. Si quieren ver cómo quedó el plato y todo. Pues les dejo. Vayan a mi cuenta de Instagram. Y allá ven cómo quedó el plato. ¿Ya? María Ponce. Espero conocerte también mi vida. ¿Cómo están tus proyectos? ¿Siguen pelucitos? ¿Saben qué? Ahorita están separados. Pero. Mi mamá viene. Como ustedes saben. Mi mamá es la que vive con ellos. Cuando yo estoy acá. Ella es la que se queda con ellos. Entonces. Se llevó el papá dos perros. ¿No? Y yo. Tengo dos. Ahora. Que la mamá se vienen. Ellos. Van a juntarse otra vez. Porque. El papá se va a quedar con todos. Hasta que mi mamá regrese. Y hasta que yo vuelva. Entonces. Hay un pequeño problema con eso. Porque nos da miedo que vuelvan a pelear. Estamos rogando. Que. Que no pase eso. Aunque creo que los van a separar igual. Que los van a volver a separar. Hasta ver qué solución vamos a tener con ellos. Eh. Tu color todavía es natural. ¿Qué color que te aplicas? Me aplico negro chicos. Pero cuando me pongo queratina. La queratina me aclara el cabello. Entonces. Ese es el problema. De que a veces se me queda negro. Unos días. Y de ahí. ¡Uuu! Se me hizo. Café. ¿Cómo lo ven? Medio raro. Saludos de Santo Domingo. Hola chicas. Saludos de Santo Domingo. Saludos de Chile. Bueno. Ya les voy a dejar el chico de agua por acá. Nosotros tenemos esta jarrita. Aquí ponemos la llave. En el agua la llave. Lo filtra. Y la pasa por acá. Interesante esta jarrita. Me falta azúcar. Me falta azúcar. Tengo. Ok. Me falta azúcar por acá. ¿De qué estás operada? Tengo varias operaciones. Déjame virar el tepollo. Tengo varias operaciones. Aparte de la lipo que tengo. Me hice. Me hice. Bueno. Me operé de apéndice. Me operé de un mioma. En el útero. Y de una lipo. Entonces tengo algunas. Algunas. Operaciones. La nevera de mis sueños. Oigan. Me encanta esta nevera. Es espectacular. Esta nevera. Incluso en Ecuador. Quería comprarla. Porque ya me costumbré. La casa. Es muy espacioso. Tú aquí tienes las botellas. Acá tienes cogelador. Acá tienes la otra. Es súper chévere. Aunque manejemos la solución. A ver. Dicen que bueno. Acá manejen la situación. O sea. Sí. Se trata de sobrellevar. La verdad que eso fue lo que se contrajo mientras estaba. ¿No? Mientras eran parejas. Entonces. Es imposible no. No hablar por ellos. Igual trata de hablar en lo mínimo. Mi mamá es la que se caga de hablar siempre. Yo no quiero causar problemas. En ningún momento. Saludos de la Concordia. A ver ese licuador. Ya estoy haciendo el jugo. Déjenme. Le gusta comer ese azúcar. A mí me gusta el azúcar blanco. Saludos de León Guanajuato. México. No escucho el audio. ¿Sí escuchan? ¿Escuchan o no escuchan? A ver si entendemos. Bueno. Vamos a seguir haciendo por acá. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Esto por aquí. Este. Voy a licuar. Ya no a ver el Ecuador por si acaso. Aparte que me digan. No es la Guaya. La casa que compraste fue en Ecuador. Sí, chicas. Fue en Ecuador. En Guayaquil, exactamente. Donde he vivido toda mi vida. Alguien me preguntó. ¿Dónde lo de qué hora es? Dice. Son las tres y media, chicos. Pero sí, recién voy a almorzar a las tres y media. Ustedes no lo crean. Yo creo que hay gente irámica y no almorzé tarde. Yo almorzé tarde porque no alcancé. Estaba haciendo algunas cosas. Me tocó grabar cosas. Y bueno. Y recién me desocupé. Entonces tengo que hacer mis labores. Dice broma con la del novio. A ver. Dice... Con la broma del novio en Deli. No hiciste nada. Te quedaste en shock. ¿Qué video? Dígame. Ven. Eh... No sé qué pasa acá. Bueno. Ok. Voy a licuar y a jugo. Acompáñenme por acá. Mira por acá. Mira cómo va el seco. Salud a Argentina. Esa final de domingo. Miren. Ahí va. Ahí va el seco. Dijémoslo ahí. Ya lo viré. Viré las fresitas. Y me voy a ver el arroz. El arroz. El arroz rojo, amarillo. Que el seco de pollo tiene que llevar. Este me ha quedado medio bicolor. Y ya no sé. Porque yo creo que lo voy a contar. Me ha quedado bicolor este arroz. Mira este arroz. Me ha quedado. Me ha quedado blanco y amarillo. ¿Sabes cómo están los perritos? Por supuesto. Hablo todos los días con mi mamá. Y el papá pues le manda a su beso a mi mamá. Y creo que lo veo así. Sí. No sabes cuánto cuesta su dinero en el color. Les cuento que no. La estuve buscando pero no la encontré. Vi unas similares. Pero que tenían como que. Miren esta tiene la división. ¿Verdad? Ya. Pero la de allá era una sola. O sea las puertas de arriba y una sola ahí. Y esa estaba como en un mil y pico creo. ¿Qué pasa con esta cadena? Esa cadena me la compré yo chicos. Me la compré yo el año pasado aquí. Porque esta bonita. A veces tiran. Entonces dicen que es bueno tener esto listo. Entonces yo me lo compré. Y ahí lo cargo. Lo compré acá en Nueva York. Muchas veces la gente me pregunta. ¿Dónde me lo compré? Me dicen que me lo compré en el color. Pero no me lo compré acá. Lo que sí la cadena. Esta. Es mi cadena. Esta cadena. Ustedes no lo crean. Tiene mi edad. Me la regaló mi abuelito cuando yo nací. La cadena. El dije. Lo compré aquí junto a otra cadena. Que se me cayó. Y la cadena se perdió. Entonces solo me quedé con el dije. Y tuve que cambiar la cadena. Para poderla poner otra vez. ¿Qué más? Si es con la enfermería. Ahorita solo con las redes. Gracias a Dios. Me va súper bien. Gracias a Dios a ustedes. Me va muy bien con las redes. Estamos con nuevos proyectos. Que esperamos que se vayan dando. Y así. Gracias a Dios. Estamos bien. Estamos bien. Yo creo que si en algún momento. Igual me propusieran. Trabajar la enfermería. Yo creo que lo hiciera. Así sea por reemplazar a alguien. Tengo algo porque es algo que me encanta. Ok. Este jugo. Eso está bueno. Soy una praca. Es jugosa. No lo pego. Un poquito. Y listo. Acá esto. Vamos a devolver el jugo. Ahí. Ya está. De postre que hay. De postre no hay nada. Ay. Me olvidé de los maduros. De postre no hay nada. Porque es bueno. Tampoco así. Solo. Solo hay. Pollo. Arroz. Pollo. Y aquí. Y hacer. Afrí los maduros. Voy a partir. Aquí. ¿Sabes qué dicen? Le pongo aguacate o no le pongo aguacate al seco. Díganme eso. Le pongo aguacate o no. No hago mucho maduro porque no come maduro. En el seco la verdad. El maduro me lo como yo sola. Entonces no hago tanto maduro porque solo somos los dos los que podemos aquí. No hago nada. Ok. Dejeme sacar lo que tome abajo en el en vivo. Y. Uno. Dos. Y tres. Ya ya estoy. Es mucha dedicación el tema de redes. Gracias a Dios. Y a ustedes que hasta el día de hoy pues me mantengo en esto. Tengo trabajo con marcas. ¿No? Aparte de los videos que yo hago. Hago publicidades para marcas. Hago videos para marcas. Entonces. Tengo que hacer publicidades para marcas. Incluso por eso es que no había podido comer en la mañana. Porque. Ellos me mandan un. Las marcas no con las que trabajo. Me mandan un itinerario de los días en los que voy a tener que publicar algunas cosas. No se sabe. Hoy es Navidad porque todo el mundo quiere vender. Y hay más publicidades. Entonces se me había olvidado que tenía que portar. Que subir una olla. Entonces yo me fui a comprar. Comida en el rey al supermercado. Y. Y mi amiga me dice. Eh Maguita. La historia de la mañana. Y yo. Ah. Dios. Me olvidé. Entonces. Llegué. Y. De una. A subir lo que tenía que subir. A grabarla. Recinto que me había olvidado por completo. Entonces. Eso. Eso es un trabajo. Grabarla. Editarla. Y todo esto. Hasta poderla subir. Y que quede perfecta. Entonces. Es un poquito modificado. Que no crean. Y de ahí pues. Cuando ya llegamos con Jota. Pues tratamos de grabar. En la tarde. Porque trabaja en la mañana. Entonces tratamos de grabar en la tarde. Y que todo quede. Bien. ¿No? Pues más o menos así. Mi día literalmente. Es ocupado. Que ustedes me vean que pasa en la casa. Pero. Entre más redes. Es así. Mi día tenemos un evento. El viernes tengo otro evento. Pero bueno. Esta es la vida que me tocó. Y. Estoy feliz. Estoy feliz por eso. Dice. ¿Qué consejo darías para los que quieren empezar. En redes. En TikTok. O en Facebook. Miren. Les voy a decir algo. Tik Tok. Es donde yo. El día de hoy. Tengo muchos más seguidores. Tengo como. 5.2 millones en Tik Tok. En Facebook. Tengo casi 5. ¿No? Y. En Tik Tok. Es una plataforma. Que te ayuda a viralizarte muy rápido. Pero. No generas. Mucho. Dinero. En Facebook. Es una plataforma. Que es un poquito. Más. Difícil. Porque. Tienes a la gente. Encima. Muchas veces. Son muchos haters. Muchas cosas. Tienes que aguantar mucho. Para estar en esto. ¿No? Pero. Es donde mejor. Yo creo que. Recibes. Reuneraciones. La verdad. Es donde mejor. Puedes ganar. Entonces. Para las personas que reciben. Empiezan con esto. Pues. Que confíen en ustedes. Que. Vean. Bien. Contenidos. Que quieran hacer. Que contenido. Quieren hacer. Con que personaje. O de que. Porque ustedes pueden hacer contenido. Cualquier cosa. O sea. Yo jamás. Me imaginé. Hacer en vivo. Con ustedes. Cocinando. Porque nunca. Me había imaginado cocinar. Pero es algo que me gusta. Me gusta con ustedes. También compartirlo. Porque a veces. Me dicen. Que cosas puede hacer. Que cosas no hacer. Y es chévere. Y a la vez. Pues. Es como que estudiamos. Estudiada trabajando yo. Y ustedes. Me están ayudando. Igual. Aquí. En vivo. Y ayudándome. En mi contenido. Entonces. Eso para mí. Es muy chévere. Y eso pueden hacer ustedes. O sea. Compartir con la gente. Que la gente comience. A sentirse. Que son. Son parte de. Porque ustedes. Son muy importantes. En esto. Y. Básicamente eso. En tiktok. Pues es algo. Muy. 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 Muy importante. El tiktok ahora. Porque te ayuda. A viralizarte mucho más. Entonces. Es como que te vas a conocer. Más rápido. Te vas a conocer. No es tan complicado. Un video que te. Que te. Que se te viralizó. Estaba cansísimo. O sea. Son cosas así. Jota. Vamos. Vámonos a Jota. Cuando lo conocí a Jota. Jota no tiene ni tiktok. El día de hoy. Tiene casi. 400 mil seguidores en tiktok. O sea. Es. Algo. Espectacular. Porque. Ni él se lo imaginó. Él dijo. No. Yo nunca. Y él como hace música. Es muy importante para él eso. Entonces. Básicamente. Es súper. Me quedo casi una hora. El día con ustedes. Voy a freír los más duros. Y ya me despido. Para ya no cansarlos tampoco. Mañana voy a hacer otra receta. Así que mañana conversamos igual. Y pues me voy. Me voy mandándoles saluditos chicos. Saludos para Erika Vélez. Erika Vélez. Tiene el nombre de la actriz. Desde Chuchufindi. Saludos. Gracias por verme hermosa. Danielita de Jiménez. Que me manda saludos desde Acapulco. Saludos desde Acapulco. Que acá. Gracias. A ver. ¿Qué más? Danielita Jiménez. Me ha estado escribiendo artísimo. Gracias mi vida. Cecibel. Maíra. Bendiciones. Un saludo a mi hijo Andrés. Un saludo para Andrés. El hijo de Cecibel. Gea. Gracias. Mayra Rector. Te dice gracias. Te admiro mucho ese sueño de tu casa. Lo lograste. Amén por mis bendiciones. Muchas gracias. La verdad. Y. Y nada. O sea. Eso es algo que no es fácil. Pero. Pero si nos lo proponemos. Yo desde que ganaba un sueldo básico. Lo. Lo buscaba. Y decía. Bueno. Para lo que me alcance. Pero tener mi casa propia. Y eso es algo espectacular. Gracias a Dios. Hoy pude tener algo. Que nunca me imaginé. Una casa hermosa. Y pues ahí voy. Y ya saludaste. Catherine Zambrano. Hola chicos. A ver. Se me fue por acá. Una. Algo que me estaban diciendo. La tienda de ropa. ¿Cuál no la tienes? Le cuento que mi hermana. Me ayuda manejando la tienda de ropa. Cuando yo puedo. Mando mercadería de acá. O llevo mercadería de acá. Pero ella se encarga ahorita. En vez de todo. O sea. Si ustedes quieren ir a chequear. Tiene modelos súper chéveres. Ahorita de ropa. Ya por la fiesta. Tiene zapatos. Para damos. Para caballeros. Hay conjuntos para caballeros. Cosas muy chéveres. Bueno. Ya no los canso más. Me despido. Ya voy a freír. Mis maduritos. Me faltan unos segunditos más. Nos dejo una foto. Como te cojo el plato. Ya. Voy a ver si se la subo en la historia. Ya. Para ver cómo. Y que lo puedan ver. Ya el seco. Ya casi está. Ya está la rostra bien. Así que. Los quiero mucho chicos. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Por acompañarme en este en vivo. Nos vemos. Los quiero. Chao.